Una de las parejas más lindas que tiene la tele en los últimos tiempos, son súper jóvenes, no paran ellos de entrenar y ya los tenemos, los tenemos con nosotros, miren Flor Viña y Nico Chiatto, vengan para acá, ¿cómo vas Nico? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. Acá los tenemos, miren toda la comida que pasa por acá. Ay, qué rico, tengo una mamá. ¿Quieren? ¿Quieren? Ahí te lo devuelvo, ahí te lo devuelvo. ¿Quieren alguno chicos? ¿Quieren alguno? Yo me voy agarrando para después. Ahí está, ¿vos querés uno, Mica? No, 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 perfecto. Agarremos ahora que esto si no no para, muchas gracias. Me impresiona. Claro, claro. Muchas gracias. Bueno chicos, ustedes recién estuvieron presentando un premio. Presentamos un premio. Sí, el suyo, felicitaciones. Hay mucha gente, la gente eufórica, ¿qué onda? ¿Cómo está la gente? Está como loca, está como loca. Son tremendos, bueno, no es para menos, hay tremendos artistas, incluyéndolos a ustedes, felicitaciones. Es un orgullo total, ¿entienden dónde estamos? Sí, no, yo no lo puedo creer, yo le he contado a los chicos que hace, por ejemplo, tres años o cuatro, yo participaba de concursos para ganar las entradas. Y hoy estás acá, Mica. Claro, y ahora estoy acá, no lo puedo creer. Está buenísimo. ¿Y viniste cuando participaste? ¿Cómo? No, 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 gané, no gané, no gané. Encima. Encima, encima, no, pero ahora estoy acá, es increíble, es increíble. Está buenísimo. Bueno chicos, ustedes como están con sus laburos actuales, la están rompiendo, no paran, los vemos todo el tiempo en la tele, en las redes sociales, por la calle, los paran los chicos. Bien, muy contentos, es cierto, es el primer año como que se nos están dando cosas muy lindas y la verdad que en mi caso, por lo menos, es mucho gracias a la gente, así que sentí, además de un orgullo, es un deber venir acá porque votaron durante tres meses, bueno, como decíamos antes, hubo 175 millones de votos. Sí, ¿te escucharon bien? 175 millones de votos, es mucha gente. Increíble, ¿no? Muchos dedos rotos. O sea que todos los premios que se reciben acá son gracias y que la gente nos está eligiendo. Claro, no es un jurado ahí visto como los martes. Estos son premios posta de la gente. Acá no hay tutía, ¿entendés? Acá es de la gente, así que estamos re contentos y bueno, y eso, las cosas que nos están pasando tienen que ver con la gente que está haciendo campaña para que pasen esas cosas, así que muchas, muchas gracias. Están muy bien vestidos los dos, son la verdad unos caños, miren, esto es una cosa tremenda. Pero, ah, bueno, no me digas eso. Pero, en un rato, acá atrás tenemos baldes y baldes de slime, los vamos a llenar de slime, ¿están preparados? ¿Tienen experiencia con el slime? No, no, no tengo experiencia y no quiero tenerla también. No, ¿cómo que no? Se come encima. ¿Cómo se come? ¿Se come? Tiene un gusto manzanita. Uy, yo soy alergio para manzana verde, justo. ¿En serio? ¿Me estás cargando? Te lo juro. No, no te lo puedo creer. Te lo juro. ¿En serio? Y es verde. Es verde. Vas a terminar la guardia. Hay que hacerlo por mí. Bueno, una ambulancia en la puerta. Tengo que hacer. A ver, quiero preguntarles algo un poco maligno. ¿A quién les gustaría bañar de slime? ¿No puede ser alguien que esté por acá o alguien que conozcan de sus vidas? ¿Algún competidor de... ¿Cómo vos? No, yo quiero tener la experiencia de ser bañada en slime. ¿En serio? Como que sí, voy a decir. Y yo fui bañada en slime. Y ya que Flor quiere ser bañada, yo lo baño a ella. En instantes nada más. Miren lo que tengo acá. Tengo el Twitter Mirror. Twitter Mirror. Esta herramienta es una locura. Se lo mostramos a la gente. Gracias a la gente de Twitter. Está buenísimo. Y acá nos vamos a poder sacar una foto. Ténganla ustedes. Ahí dice, take a photo. Hacen click. ¿Tongamos? Comienza muchito. Uno. Tres. Dos. Uno. Uno. Ahí va. Muy bien. Miren. Miren esta foto. Miren lo que es. Miren lo que es. Ahí estamos. Nosotros seguimos y te mostramos todo lo que está pasando en los Kid Choice 2016. ¡No se vayan!